Bienvenidos a The Binders of Isaac Vamos a continuar con nuestro trick Nos toca la madre Y bueno, vamos para allá Y a ver si este run ya es un poquito más Normalito Que los anteriores han sido Bueno, de momento le vamos dando a esto Vale, hemos empezado con Marte Objeto que no me gusta Espero que se le puede sacar algún partido Pero hay que tener cuidado con él Se activa cada dos por tres En momentos que no quieres Y te acaba dando toques Y encima estoy sin vida Lo que quiere decir que por lo que a mi respecta Estoy a una O de vida roja Y encima tenemos muy poco DPS A ver, creo que puedo hacer algo como Esto, ¿no? Sí Uff, no sé yo Voy a entrar aquí directamente Uff, eh... Hmm Supongo que la jugada es usarlo Porque no sabes Lo que te toca Pero si lo uso No voy a poder conseguir un objeto de estadística Y ya estoy bastante pocho Cube of Meat No está mal ¿Me llevo el libro o me llevo esto? A ver, Marte Marte me va a suponer un problema En algunos momentos Entonces creo que debería Vamos a ver Un par de bombas Está bien Para el boss Vamos a la madre Necesitamos una llave Marte es también una manera Espera, espera, espera Perfecto No voy a ser Marte Lo sabía Ay, no puedo con mi alma No voy a ser Marte Inmediatamente después Hace Marte Y se lleva el toque Que se esperaba llevar Ay, bueno Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos a ver Vale Oh No, 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 no Vamos a ver ¿Qué me hay aquí? Pues sí que estaba uno de vida Eso por un lado Y por otro No me salió ahí No se me activó Marte Vaya, 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 vaya Oye Es que he partido tan rápida Eh, qué mal, qué mal, qué mal Eh, a ver Yo no soy tan malo con Marte Ay, se han juntado aquí Un par de cosas No ha sido lo bastante cuidadoso Y salió a uno de vida Vaya Bueno, al menos Al menos el streak era mínimo Y ahí vamos por el streak 2 Así que No importa mucho Pero Pero no, si hay que aprender Hay que aprender lección aquí Hay que A lo mejor deberían no usar No usar tanto Marte Para matar O no hacer el tonto Por ejemplo No, en ese bicho En ese bicho que era un campeón No, el El Mulligan me parece que se llama No estoy seguro Eh, pero bueno El Boom Mulligan a lo mejor se llama No sé El bicho de la sala ese Que era un campeón Eh, y que por lo tanto Yo sé perfectamente Que puede hacer un daño completo Y sabiendo que Si lo embestía con 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 Marte Eh, iban a salir proyectiles Por un Todos lados Y me iba a ser Difícil esquivarlo Y que probablemente Me iba a llevar un daño Y aún así Lo hice Y efectivamente Me lleve el daño Entonces Ante eso Eso son Cálculos Obvios que hago Y que aún así Voy y los cometo Esas cosas son las que yo tengo que decir No, no A ver si lo estoy diciendo Que es que me voy a llevar el toque No lo haga Pero a veces lo hago también O sea Bueno, a veces no lo hago Lo suelo hacer también para entrenar Me digo Eh, no está tan mal Venga, sí Hay que entrenar a Marte Porque es verdad que Marte Es un objeto que evito mucho Y debido a ello No tengo tanta experiencia No tengo tanto Muscle memory Eh, memoria muscular Ya Ya preparada con él Entonces Como que quiero Mejorar En cómo me muevo Y en cómo uso Marte Para que Cuando se dé esta situación Que se acabará dando Es decir Que con Eden de repente Me sale directamente Marte Y por lo tanto Este objeto ya no me lo puedo quitar Salvo a lo mejor No sé Cosas como Génesis No sé Pero si apareces con Marte Ya directamente Tienes que saber manejarte con Marte Tienes que saber Qué beneficio le puede sacar a Marte Por ejemplo Una de las cosas que permite Marte Es entrar y salir de las salas secretas Sin hacerse daño O por ejemplo Objetos o pickups Que estén detrás De pinchos ¿Vale? Esos pinchos se pueden saltar directamente Con Marte Sin hacerse daño Entonces No es que Marte No tenga utilidad alguna El problema es Que bueno Por cómo tienen implementado el control Al menos con el Gamepad Con el teclado No lo sé Creo que con el teclado Sería más sencillo Pero yo juego con Gamepad Y además Tengo aproximadamente Unas 1200 horas De juego con teclado Porque yo empecé a jugar con teclado Y Y desde que empecé a jugar con Gamepad Tengo clarísimo Que hace falta Juego con Gamepad Gamepad Es el único Es el verdadero modo de mando Por la comodidad que da Sencillamente Es que con el teclado Te dejas Un poco las muñecas Y las manos Así que Y este juego requiere muchas horas O se le puede dar muchas horas Por lo menos Entonces Mando Mando Es así Señores Mando Y resulta que con el mando Con el Analog Stick Marte se activa cuando no quieres Y eso te puede llevar a situaciones fastidiosas Especialmente contra Contravoces que Que ocupan mucha pantalla Como puedan ser la madre O O la bestia Entonces Y te acabas empotrando contra ellos Y dándote Siempre tienes que contar Que cuando usas Marte Te vas a dar toques extras Te vas a recibir daño extra Porque eso va a ocurrir O sea De vez en cuando Se te va a activar en un momento que no querías Y te vas a llevar un toque ¿Vale? No es que vaya a llevarte 5 daños por nivel Pero Pero hay que tener cuidado con eso Y por lo tanto Hay que jugar alrededor de De esa característica de Marte Que Por desgracia Es muy mala Pero bueno Al menos Al menos espero que esta Última charlilla Aunque la partida haya sido corta Espero que esta última charlilla Sobre Marte Y sobre cómo Sobre cómo actuar No sólo No sólo con respecto a Marte Sino en general Por ejemplo Vuelvo a la decisión de Empotrarme contra Contra el Vamos a salir Esta pantallilla Me gusta más La decisión de empotrarme Contra el Contra el enemigo ¿No? Y llevarme el toque ese Que era lo más probable Aún así lo decidí Lo decidí hacer Pues eso Hay que evitarlo Especialmente Cuando tienes por ejemplo La maldición dan no Y estás en el primer nivel ¿No? Y se supone que tienes que estar jugando Como si tuvieras uno de vida Entonces A ver Esos son errores Lo que yo llamo Errores no forzados Un poco como el técnico Errores no forzados Pero que bueno Que nadie me esforzó El juego Digamos como que no me esforzó Que yo decidí Tomar esa decisión Y además Yo era consciente De la posibilidad de error Entonces Ese tipo de movimientos Que yo los hago mucho Son los Pequeños riesgos O no sé No sé por qué Este por ejemplo ¿Por qué decidí hacerlo? Porque Entrenaba un poco Y porque me parecía divertido La carga Pues Menos diversión Y más ponerse ahí En seriedad De streaking Y eso Que siempre hay que estar Si uno quiere hacer Streak mil Hay que estar pendiente De De en todos los momentos Pues moverse bien Que es lo más Que es lo más importante De este juego Moverse bien Y decisiones Clash Saber decidir Correctamente En fin Espero que hayan aprendido algo Y bueno A ver si A ver si en el próximo Empezamos bien Una pena Bueno una pena Iba a decir una pena Porque en este streak Empezamos con Fue con una partida Totalmente rota ¿No? En donde podía comprar Todos los objetos Y la siguiente Que es la anterior a esta Fuimos Terminamos con The Lamb Megastan Y Delirium Con lo cual El streak Tenía ahí Un comienzo Increíble Pero bueno Volveremos a Los humildes comienzos Otra vez Y si es una partida Normal y corriente Pues me vale En fin Hasta luego